Y ahora aún más en el archivo, buscando y hurgando entre miles de papeles. Algo que me parece muy importante es que ustedes participan pues dando algunas anécdotas, escribiendo algunas fechas o recordándonos algunas películas o telenovelas donde ha participado tal o cual artista. Esto enriquece el video, así que por eso les pido que lo sigan haciendo. Hoy vamos a platicar de una actriz muy linda, Lupita Lara. Yo creo que al decir Lupita Lara simplemente la relacionamos con la serie Mi Secretaria. Pero bueno, ella antes que eso fue una actriz que podríamos decir que desde que nació le interesaba la actuación, ya que a los cinco años de edad empezó trabajando en teatro. Cuando tenía 13 años participó en la telenovela El Secreto. A partir de ahí alternó lo que era el cine con la televisión. Trabajando, por ejemplo, la recuerdo en la película con Blue Demon, La Mafia Amarilla. Y en televisión, bueno, pues la recuerdo en muchísimas telenovelas. Barata de Primavera, La Fiera, Carita de Ángel, Amar Sin Límite. En fin, tantas telenovelas en las que participó Lupita Lara. Pero me insisto y recalco, yo recuerdo a Lupita Lara principalmente en Mi Secretaria. De ahí brotó, por ejemplo, aquella frase de Pompín Iglesias. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Ahí César Bono también tenía la palabra hacia su papá que le decía antiguo. Y ahora que vemos a César Bono ya viejito, pues ¿quién es el antiguo? Bueno, algunos vamos para allá también o ya estamos muy cerca. Ahí sale Maribel Fernández, precisamente ahí adquiere el apodo de La Pelangocha. En fin, Mi Secretaria duró casi una década con mucho éxito. Vamos a conocer más de la linda y dulce Lupita Lara. ¿Qué fue de Lupita Lara? Linda actriz que se robó el corazón de todos en la serie Mi Secretaria. Su nombre real es Guadalupe Lara Ochoa. Nació en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1950. Fue la primera mujer en ser la protagonista de un programa unitario. La querida Lupita en Mi Secretaria. Empezó su carrera como actriz a muy temprana edad. A los cinco años debutó en la obra infantil La Jota. Por aquella época también hizo su debut en la televisión participando en los programas Bombón Zico, Viver Holandia y Yo fui testigo. En telenovelas debutó en 1963 a los 13 años de edad en la telenovela El Secreto, producida para Telesistema Mexicano junto a Magda Guzmán y José Galvez. Uno de sus personajes más famosos y recordados ha sido Lupita, la simpática y soñadora protagonista de Mi Secretaria. La exitosa comedia protagonizada también por Pompín Iglesias, César Bono, Soy la Quiñones, Maribel Fernández y Judy Ponte en 1978. La serie tuvo tanto éxito que se extendió hasta 1986. Lupita Lara también ha trabajado en la pantalla grande participando en diversas películas, entre las que se encuentran La Mafia Amarilla de 1975, dirigida por René Cardona y protagonizada por Blue Demon, Tere Velázquez y Armando Silvestre. En 1981 filmó la cinta Oficio de Tinieblas, al lado de Enrique Lizalde, Julissa, Manuel Ojeda, Mónica Miguel y Lilia Prado. En 1991 participó en la película llamada Infamia, con Guillermo Aguilar, Luis Bayardo, Arsenio Campos, Juan Carlos Casasola y Daniela Castro. Paralelamente ha trabajado en muchas telenovelas. En su carrera cuenta con destacadas participaciones, entre las que se encuentran Cruz de Amor de 1968, producida por Valentín Pimstein para Telesistema Mexicano, protagonizada por Silvia Derbez y Jorge Labat. En 1975, Lupita Lara participó en Barata de Primavera, producida por Valentín Pimstein para Televisa, basada en una historia original de Marisa Garrido, protagonizada por Jaqueline Andere y Enrique Lizalde, con las participaciones antagónicas de Verónica Castro y Xavi Kamalich. Sentía como si mi propia madre me acompañara. Trabajó en La Fiera, dirigida por Pedro Damián y producida por Valentín Pimstein. Fue protagonizada por Victoria Rufo y Guillermo Capetillo, en donde Lupita Lara tuvo una participación antagónica junto con Rocío Banquels y Carlos Cámara, pero después fue reemplazada por Nuria Bajes. En 1990 trabajó en Amor de Nadie, producida por Carla Estrada. Esta telenovela contó con la presentación en México de Saúl Izazo, Bertín Osborne y Lucía Méndez. Además contó con las participaciones antagónicas de Joaquín Cordero, Alejandra Maldonado, Raquel Morel, Mónica Miguel y Germán Robles. En 1992 Lupita Lara fue parte del elenco de la telenovela De Frente al Sol, producida por Carla Estrada, original de René Muñoz, contando con una duración de 95 capítulos. Fue protagonizada por María Sorte y Alfredo Adame, coprotagonizada por Angélica Aragón y Tatí Cantoral, Arcelia Ramírez y Eduardo Santamarina. Además contó con las participaciones antagónicas de Ana Silvetti, José Elías Moreno, Lilia Aragón y la actuación estelar de Eric del Castillo. En el año 2000 trabajó en Carita de Ángel, producida por Nicandro Díaz. Fue una nueva versión de la telenovela Papá Corazón, que también fue adaptada para Mundo de Juguete, con Lisette Morelos, Miguel de León, Daniela Aedo, Mariana Ávila, Roberto Palazuelos, Ana Patricia Rojo y Ana Luisa Pelufo como protagonistas. En el 2001 trabajó en El Noveno Mandamiento, producida por Lucero Suárez para Televisa. Está basada en una radionovela cubana del mismo nombre, escrita originalmente por René Ayoiz. La primera parte de la telenovela está protagonizada por Daniela Castro y Armando Araiza, con las participaciones antagónicas de Chantal Andere y Salvador Sánchez. La segunda parte tiene como protagonistas a Daniela Castro y Francisco Gatorno, con las participaciones antagónicas de Alma Muriel, Salvador Sánchez y Ana Patricia Rojo. Cuenta además con las actuaciones estelares de Alejandro Ibarra y Juan Carlos Serrán. De hecho, Clara y tú, habían acordado que te tomarías un descanso. En el 2002 fue parte del elenco de la telenovela llamada La Otra, producida por Ernesto Alonso, basada en la historia original de Liliana Abud, protagonizada por Yadira Carrillo y Juan Soler, junto con Jacqueline Andere, Sergio Sendel, Alejandro Ávila, Verónica Jaspeado, Julio Bracho y Manuel Ojeda, acompañados por Ofelia Gilmain en un papel de soporte. En el 2006 trabajó en Amar sin límites. La telenovela contó con 125 capítulos. En su primera parte es la adaptación de la telenovela argentina Resistiré, original de Gustavo Velati y Mario Segade. Contó con la adaptación de José Rendón. Y en su segunda parte es una versión libre de la telenovela venezolana Sacrificio de Mujer, original de Inés Rodena y adaptación de Jimena Suárez, protagonizada por Karime Lozano y Valentino Lanús, con las participaciones antagónicas de Alma Muriel y Mónica Sánchez. La bella Lupita Lara actualmente tiene 71 años de edad, se encuentra saludable y vive en la Ciudad de México. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.